o la nueva camisa de la américa dame, bueno es mi día wey por lo menos que no se ponchó a ver si era ponchado ahí o si, a ver dame wey dame wey no es para allá no? es para allá? eh? tengo miedo me volví casi a caer otra vez no 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se mamaste! No sé cómo... ¿Se frenó? ¿Cómo no? Si te dio miedo, ¡partete! ¡Vamos! 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 ¿Un poco? ¿Haces? ¿Qué puede ser? ¿Está apretada? ¿Está apretada? No, no, no Te dije, ahí lo traigo, nomás de limpiar las cadenas También no esperes ¿Qué es el limpiador Parks? Este no martillo ¿El tuyo? Pues le echo de 40 Según que es malo Vinagre es desengrasante o Winders ¿Sei? Do por la pared ¿Oh? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No hay un limpiador ¿No es aquello? ¿Eres? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sombrita Sombrita